Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 29 de mayo del año 2024 les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Pese a que hoy no es día 30, muchos centros educativos festejan hoy el Día de Canarias y también lo han hecho el servicio para la promoción y autonomía personal, en este caso en la jornada de ayer en el Centro Polivalente de Arguineguín. Esta actividad que ha brindado la oportunidad de juntar a todas las personas mayores usuarias adscrita a este servicio municipal, ya que de forma habitual realizan talleres en sus respectivos barrios de residencia como pueden ser Barranquillo Andrés, Playa de Mogán y el Casco de Mogán. La jornada denominada Qué gusto de sentirte, Canarias, arrancó con la proyección de un pequeño documental sobre gastronomía y sector primario. También se celebró un concurso para la elección del mejor mojo rojo y verde, así una representante de cada uno de los grupos del SPAP elaboró esta salsa y un jurado formado por vecinas del municipio con experiencia profesional en cocina fueron las encargadas de escoger la que a su criterio tenía mejor sabor. Pero como no hay fiesta Canarias sin comida y sin baile, también se simuló una tienda de aceite y vinagre desde la que se repartieron en yesques tales como queso, aceitunas, pan con chorizo de teror y hasta suspiros de molla y ambrosía. El holgorio llegó con la parranda La Polbajera, con la que muchas de las personas asistentes se animaron a bailar, por supuesto, canciones de nuestro folclore. Celebrando el Día de Canarias, concretamente con el Servicio de Promoción para la Autonomía Personal, hemos aunado a todos los grupos de SPAP de los diferentes barrios del municipio que tienen este programa y hemos decidido celebrar con ellos nuestro día, el Día de Nuestra Comunidad Autónoma. En el día de hoy van a poder, en este caso, visualizar unos vídeos de artesanía canaria y de toda la parte de agricultura también que identifica a la comunidad autónoma, entre otros también van a ver la parte del cuchillo canario, lo que es las muestras de artesanía. Además también vamos a hacer un concurso de mojos, donde los diferentes grupos de los diferentes barrios han realizado un mojo, tanto rojo como verde, y se va a realizar un concurso entre todos ellos a ver cuál es el que mejor sabor tiene. Y además también hemos simulado una tiendita de aceite y vinagre, donde van a poder compartir un ratito de enyesque, comiendo productos típicos de nuestras islas. Y por supuesto terminaremos con una parranda, donde están los vecinos y vecinas, en este caso los canarios y canarias, que no les guste una parranda. Y terminaremos el día con esa parranda, bailando aquí en este maravilloso centro, que nos da la oportunidad de poder disfrutar en un evento de estas características en unas muy buenas condiciones. La verdad que contenta, los mayores han participado, vienen con la vestimenta típica, que a veces sabes que cuesta un montón, pero la verdad que muy contenta y divirtiéndome con ellos, que es al final lo que toca y lo que más gusta en este trabajo. Todos saben que trabajamos concretamente en cada barrio, con grupitos muy reducidos, y ahora lo que hacemos es que nos da la oportunidad de unirlos a todos, hacer una parte más de ocio, y disfrutar, como bien dices, formando un gran equipo entre todos. Y al final, ya la última vez que se vieron hace bastantes meses, entonces es un reencuentro nuevo y la verdad que bien, y satisfecha por el trabajo que se realiza desde el servicio de promoción para la autonomía personal. El próximo lunes, el Centro Educativo SEOMOGAN impartirá una charla sobre diversidad, destinado tanto para el alumnado y profesorado, como para padres y madres interesados. Bajo el título, en la diferencia está la igualdad, todos somos únicos e irrepetibles. Esta charla formativa, impartida por la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Transcrisal Crisalis Canarias tiene como objetivo educar a estudiantes, docentes y personal educativo en materia de diversidad de género, promoviendo la compresión y el respeto hacia las personas trans. A través de estas formaciones, Crisalis Canarias busca crear un entorno escolar seguro y acogedor para todos los estudiantes, independientemente de su identidad de género. Las sesiones formativas abordan temas como la identidad y expresión de género, la importancia de un lenguaje inclusivo y respetuoso, y las mejores prácticas para apoyar a estudiantes trans. Además, se brindan herramientas y recursos a los educadores para que puedan abordar situaciones de discriminación y fomentar una cultura de inclusión y respeto en las aulas. Y lo que vamos a dar a nuestra charla, desde el segundo de primaria a sexto, y luego pasaremos al profesorado y por la tarde a la AMPA. Lo que vamos a hacer es de la diversidad, es decir, hacer entender a los niños que todos somos normales, por así decirlo, y que sobre todo el respeto, el respeto según cómo se sienta cada persona. Soy de una asociación de Crisales, de padres y madres de menores trans, y hay niños que quizás hay dentro de ese centro que son trans y no son respetados, simplemente porque digan, yo no me llamo como una chica, me llamo como un chico, y ahí viene la burla y viene tal, pero vuelvo, insisto, es hacer concienciar a esos menores que eso es respetable y que se tiene que respetar cómo se siente, porque cada cual es como es y punto. Es tan importante dar a los profesores, porque hay profesores, bajo la ignorancia, no entienden a estos niños. Entonces, es importante también a esos profesores que está tratando a ese menor o a esos menores durante ocho o nueve horas. Entonces, tú tienes que entender a ese niño cómo se siente y ser respetado, ¿sabes? Y hacerle entender al resto de los alumnados que tiene que ser respetado. Y a los padres, cómo aceptar ese niño en casa, cómo aceptarlo y acompañarlo. Te invito a todo el mundo, el próximo lunes 3, en el Seomogán, voy a estar todo el día dándole charlas a los alumnos y también habrá una charla para los padres. Así que te invito a que acudas y verás en qué va la asociación y nos conocerás. Si quieres revivir la última edición del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria 2024, que sepan que recientemente han publicado un documental que hace un repaso por esta edición. El documental, estrenado recientemente en las redes sociales de Challenge Mogán Gran Canaria, ofrece una visión detallada del evento deportivo en la edición de este año 2024, destacando las distintas fases de la competición y la participación de más de 40 triatletas profesionales y 480 competidores. A través de imágenes y entrevistas con los competidores, organizadores y voluntarios, el documental relata la experiencia y los desafíos vividos durante la competición, historias personales de superación y esfuerzo que caracterizan a los participantes de este evento. También pone en valor el entorno natural de Mogán y una visión completa de lo que supone llevar a cabo un evento deportivo de esta magnitud en Gran Canaria. En resumen, este documental es una celebración del espíritu deportivo y una invitación a descubrir todo lo que Challenge Mogán Gran Canaria tiene para ofrecer, tanto a nivel deportivo como cultural y turístico. La localidad de Alguineguín será sede del fútbol a nivel nacional este mismo viernes con un campeonato. Del 31 de mayo al 2 de junio se disputa la fase previa del campeonato de España de clubes en la categoría sub-12 Alevín. En esta ocasión, los tres equipos que se disputan el pase a la fase final son Paraíso Sagrados Corazones, el campeón de la Comunidad de Madrid, el campeón de Castilla-La Mancha y el Costa Mogán, campeón de Canaria. Este viernes 31 de mayo, a las 7 de la tarde, el pabellón de Alíes-Alguineguín será sede del campeonato donde se disputará el partido entre el equipo moganero y el madrileño. Desde aquí, desde Radio Televisión Mogán, queremos animar a los moganeros y moganeras a que acudan al evento. Llega el 30 de mayo, llega el Día de Canarias, festivo para todos y querrán saber cuál es la previsión del tiempo. Pasamos a conocer, concretamente, la previsión del archipiélago canario para la jornada de mañana jueves. Y en la jornada de mañana tendremos cielos prácticamente nubosos al norte de las islas de mayor relieve y también al norte y al oeste de la isla de Lanzarote y de Fuerteventura. En el resto de zonas tendremos cielos despejados. Decirles que esos intervalos nubosos, precisamente, a partir de horas centrales del día tenderán a despejarse. En cuanto a las temperaturas, tendremos prácticamente las mismas que en la jornada de hoy y el viento será un viento moderado de componente norte. Pasamos a la isla de Gran Canaria, con esa presencia de nubosidad, como pueden ver, también en la vertiente norte, sobre todo a primeras horas del día. En el resto de la isla, cielos prácticamente despejados. De todas formas, esas nubes que tendremos al norte de la isla, a partir del mediodía, tenderán a disiparse. Las temperaturas también no variarán en la jornada de mañana y el viento será moderado de componente norte, siendo más intenso en la vertiente sureste y oeste de la isla. Y en cuanto al municipio de Mogán, mañana días festivos tendremos cielos totalmente despejados, unas jornadas casi veraniegas en este mes de mayo, que ya se está despidiendo, con temperaturas que oscilarán entre los 27 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Les recomendamos, como siempre, que sigan disfrutando de nuestra programación y también que nos sigan a través de las redes sociales. Nosotros volvemos el viernes a la misma hora con más información. Disfruten de este puente. Gracias. 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 Gracias.